Personas bien agradecidas Que te dicen muchas gracias Esas dos palabras Y que saben quien eres Y que te conocen y que dicen Muchas gracias Y ese punto me acuerdo mucho Que pienso en esa Esa fuerza que tuvo La comunicación de enviarse cartas Y que al final buscaron conocerse Y Tony ahí con nosotros Platicando, echando desmadre Cagado de la risa Y ese tipo de cosas Yo la verdad es que yo te soy honesto Desde mi experiencia Fue una muy buena experiencia Yo te digo la terminé por eso Para no hacer este Pues para no acabar mal Y nunca fue con él O sea siempre Mi problema fue con la chica Que administraba en ese momento El estudio Pero después yo me iba a escondidas Le mandaba Iba yo a comprar cosas a la glorieta Y le mandaba mensajes al tato Oye güey anda allá Mufasa No güey ahí cae el evento Y ya iba yo Y me metía Saludaba y todo el pedo Me acuerdo un chingo Que el Barbitas un día se acercó Y me dijo Porque agarré un libro De esto Es una colección grande Que es de tatuajes japonés Y lo agarré Y están en inglés Entonces agarré Fui Y empecé a tomar notas Nombres de tatuadores Este Mencionaban ciertas ciudades Ciertos estudios Todo ese pedo Y a tomar notas Y agarrése acerca El Barbitas Y si fue el Barbitas Creo Y me toca la espalda Y me dice No mames güey Que Creo que eres el único cabrón En un año Que veo que siempre agarra un libro Lo lee Y toma notas güey ¿No? O sea güey Pinche Yo esa biblioteca Digo No mames güey Pues esa colección Yo alguna vez La chequé en internet Y creo que estaba como En 40 mil pesos Eran 8 libros Algo así O sea Pues digo No digo que no Pero está bien difícil ¿No? Este Me acuerdo que una vez Fíjate De estas cosas Que aprendí yo en el museo Tony ya casi no tatuaba Entonces una vez llegó Y tatuaba un vato Y este Y se había estacionado A unas calles Y este Y creo que no pagó El parquímetro O algo así ¿No? Y entonces agarra Y pum Radian Y qué onda güey Ah no bajó Bajó con el Oye carnal Que En chinga Tú Ve y paga este pedo Al Oxxo Y este Y ahorita que regresa Ese güey Tú agarras güey Mira toma Me dio las llaves Vas a su carro De este güey Te esperas A que esté un policía Le metes La multa pagada Güey Y le dices Que ya está pagada Para que no estén chingándolo Según entendí No te lo puedo asegurar Él le pagó la multa Del parquímetro De su cliente Así Y me mandó a mí A que yo fuera Y todo Porque su cliente Estaba tatuándose con él Y creo que es una parte Bien importante Que yo aprendí ahí Como ese respeto al cliente Yo la aprendí así No sé Otras personas Tendrán otra visión Y así Pero en general Se buscaba mucho eso Como ese Como ese respeto Sí había tatuajes Pequeñitos Sencillos Todo eso Pero siempre se buscaba Como ese trato Pues cordial Desde mi trinchera Como aprendiz Entonces cuando yo me salgo De tatuajes México Bueno ahí te va una Yo soy bien escéptico De todo Y había un Pues como un locker No sé cómo decirlo Que rentaban Para archivo muerto De una oficina Y pues ahí no abriamos Entonces Una vez llega un vato De los nuevos Y abre ahí para limpiar Y le dicen No güey Cierra güey ¿Por qué güey? No es que hay una niña En el edificio Y todo Y yo así de No mames Con su niña ¿No? Y no güey Neta güey O sea Muchos me dicen No es que yo no me espanto Ni nada güey Pero sí güey Sí luego pasan cosas Y es más cuando abren Esa oficina güey No No mames Era en la noche En la noche Siempre nos subíamos Al segundo Y al tercer Al primero Y al segundo piso Y tallábamos Con agua cloro Y limpiábamos Como no había coladeras Recogías todo el agua Con recogedor Y le echabas en una cubeta Y después tirabas eso ¿No? Entonces Esa vez Nada más estábamos dos Yo limpié el piso de abajo El primer piso Y este Y el otro estaba limpiando El segundo piso ¿No? Y estaba yo solo Empiezo a limpiar Todo el pedo Y yo vivo un ruido Y ya Sigo limpiando Y todo el pedo Y un ruido Y nada Son pinches Cualquier ruido ¿No? Me voy Apago la luz Porque para apagarla Estaba hasta las estaciones Ya después salías Hacia las escaleras Voy Apago la luz Camino dos Tres pasos Prenden la luz Y así de Vale verga Que yo no creo en esto Y agarro Y me volteo Y la apago Y le digo Y ya no la prendas Que me subo En chinga corriendo Y ya les cuento Oye güey ¿Qué crees? Que me prendieron la luz Te estamos diciendo Güey Pero tú no crees Güey Esa fue una que me pasa Ahí en el museo ¿No? Sí En algún momento Pues te tocó Ser parte de la organización De las expos ¿No? No No, no, no Yo en la época En la que yo estuve Ya fue el final Del museo Y de hecho Él ya estaba muy desencantado De las expos Yo lo poco que pude Platicar de él con eso Ya él no quería saber Nada de las expos De hecho Tío que también Estaba muy lejos Del estudio E incluso de tatuar ¿No? Él nos decía Que él pues ya no quería Como que ya no Ya estaba muy desencantado De Como de esa onda Yo es lo que yo notaba Y lo que nos contaba Él ¿No? Yo creo que él Por ejemplo Le animaba mucho Yo veía que cuando llegaba Se acercaba mucho A los tatuadores Y un chingo A los aprendices Como que creo que Esa parte Le emocionaba mucho ¿Sabes? Y era Y a mí Es de esas partes Que a mí me Me dejaron mucha lección Para ahora Que yo Pues no tengo un estudio Tal cual Como 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 mío Pero llegaba Tony Y pum Pasaba revisión Y a ver güey Ven Tú vete al Sam's Güey Por Shops Tú güey Vete a la Merced Por Playo Tú vete No mames ¿Cómo es que llegan Y no hay nada güey? Aquí tiene que haber de todo güey No puede faltar nada güey ¿A poco vas a dejar a un cliente esperando güey? Porque no hay toallitas No, no mames Órale Se acaba la cartera Pa, 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 pa Órale güey Córrele güey A la Merced Vas a ir a tal lado Así, 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 así Ahí está Ahí Que sea comestible güey Acuérdate Si traes del otro güey Te regresas güey Y ves como le haces O sea Él tenía mucho ese Ese trip Bueno a mí Yo de las cosas Que recuerdan mucho eso Pero te digo Ya de organización Y de todo eso Vagamente contaba cosas Pero ni siquiera lo mencionaba tanto ¿No? Él decía eso ¿No? De Pues ya en las Las expos Pues luego nada más te roban cosas güey Este No, no, no Yo ya no quiero saber de eso Nada más decía Si no, no me tocó ya a mí Esa Esa parte a mí ¿Y entonces te sales del Del museo Y de dónde te vas? Me regreso a Under Me regreso a Under Y Y les digo O sea Nunca me salí Como tal de Under Pero pues No iba tanto ¿No? Y les dije Güeyes Al dueño Y a Marco Pues yo ya vi Cómo funciona un estudio Güey Y la neta Nos faltan muchas cosas güey O sea Nos faltan un chingo de cosas güey Vamos a checarlo De los avisos de funcionamiento güey Vamos a ver Qué pedo con nuestros tarjetones Güey Vamos a anunciarnos bien güey Vamos a tener las cosas en orden güey En ese entonces Entonces una señora nos ayudaba a hacer la limpieza Este La hablé con el dueño Y le dije Mira la señora va a hacer limpieza de De La sala de estar güey De la De la covachita güey Pero no se va a meter a la zona de esterilizar Ni a las estaciones güey Eso lo tenemos que hacer nosotros Y bien Te digo Pues aprendí a barrer güey No Aprendí a lavar Aprendí a esterilizar bien Aprendí a un chingo de cosas Ahí te va una Yo me apoyé de mi amigo el veterinario Para Para aprender más o menos el pedo de los espacios estériles Y ese pedo Y él no sé si todavía lo haga Pero me enseñaba a poner el campo volteado Y yo así lo ponía Entonces Yo ya había subido a las estaciones en Tatojes México Y veía que todo lo ponían al revés Pero nunca había preguntado por qué Entonces me dice Martín del Sudaca A ver güey Súbete y ponme mi estación Pero ponmela bien güey Porque ya sabes que yo güey Y la gente es que él era muy pulcro O sea ni un pinche Bordecito en el En el playo Y ya subí Y armé su máquina Y armé todo Y puse el plástico Y pongo el El campo Volteado con el lado absorbente Para Para abajo Con el lado de plástico para arriba Porque así me había enseñado a mí Mi compa el veterinario Y creo que José también lo ponía así Entonces Yo había visto que todos lo ponían al revés Y entonces agarro Y lo volteo Y lo voy a poner como vi que todos Y después dije No porque me dijo Ponlo como tú lo pondrías Pon tú mesa güey Como si tú fueras a trabajar Y la volvió a voltear Y lo puse a voltear Y ya como de todo De todo el pedo Ya sube el sudaca Y creo que cuando subió Me vio Y me metió un cagadón Pero un cagadón No mames cabrón No mames cabrón ¿Por qué así güey? ¿Por qué? O sea Tú güey Menos que todos Pueden hacer esto güey Porque tú ya tatuas güey No mames Y antes güey Era zape por cosa que estuviera mal güey ¿Quieres que te la aplique? Yo nada más Dice así como de Pues si es así Es así güey No mames güey El pinche campo al revés Y no sé Si entró en conciencia No sé cuál fue el pedo Él es más chico que yo Pero pues Es una pinche bestiazota ¿No? A ver güey Te voy a decir por qué Y al chile Es la última vez Que lo vas a hacer Agarra Quita el campo Bueno quitó toda la mesa La hizo bola Pum La va a subir A ver güey Pum Pone esto Pone el campo Y antes de poner el campo Agárralo alza Y me dice Mira güey Nosotros tiramos líquidos Y si tiramos líquidos Lo pone del lado de plástico La avienta agua Aquí se escurren güey Y se caen al piso Y el piso se contamina güey Lo regresa Lo pone de frente La avienta agua con la piscita Aquí se absorbe güey Ya no se cae al piso No mames Estás tatuando Y estás haciendo eso mal No quiero saber Cómo tatuas Y yo te lo digo Yo sabía que estaba Haciendo las cosas mal Puta O sea Fue O sea Yo me acuerdo exactamente Que en ese momento Dije voy a tomar el riesgo Lo voy a poner Como yo lo pongo Y a lo mejor Me lo pudo haber explicado Bien si yo le preguntaba Después Pero yo dije Tengo que hacerlo güey O sea No puedo nada más Así como pinche borreguito Ponerlo como lo ponen todos Y me acuerdo chidos Ese cague Fue de esos cagues De De no mames güey Fito me cago una vez Porque estaba yo Trapeando con Sin guantes Oye güey No mames Cómo estás trapeando Sin guantes güey Primera Riesgo más pedorro Pero ya pasó Un güey le dio Micosis en las manos Porque aquí pasa Un chingo de gente güey No mames Cómo vas a estar tatuando Si traes pinches hongos En las manos No se puede güey Segunda Aquí cae sangre güey Aunque no la vea Salpica güey Otro cague Que me quedó bien claro La neta es que yo Te digo Yo aprendí muchas cosas ahí O sea muchas 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 Historia El amor La pasión por el tatuaje Un chingo de cosas técnicas Nada más de ver Nunca tatué en Tatuajes México Nunca Compré mi máquina ¿No? El día que Que compré mi máquina Tony la estrenó conmigo ¿No? Me hizo un tatuaje ¿Por qué conmigo? Nos habían dejado Que Que hiciéramos Una lámina de flashes Hagan una lámina de flashes Llega Tony ¿Quién trae máquina? Yo ya la compré ¿Quién ya acabó sus flashes? Pum 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 Tres no Yo ya tengo mi lámina Tony Ah güey Vamos a hacerte una A ver cuál quieres de esos Pues si son tus flashes Ahí también aprendí algo Tenía que haber dibujado Mis flashes No copiado Pues copié unos ¿No? Y es el tatuaje que traigo Pero Pero Fue por eso Que me tatuó Porque yo había hecho Mi tarea ¿No? Yo había hecho Mis tatuajes Esa vez que te digo Que me fui Fue lo mismo Porque buscó Esta morra Cagarme de todas formas Y de todas las formas Que pudo No pudo Que tus dibujos Aquí están Que ya limpiaste Aquí está limpio Que no sé qué Aquí está O sea Todo estaba hecho ¿No? Pero si Tatué Ya me hizo Un retrato Pero Pues El negro Yo me acuerdo Que era mucho Que yo estaba En el pedestal Pendejeando Y siempre llegaba ¿Puedo? Sí Y agarraba un lápiz Y sí Mira güey Chécate la proporción Güey Porque esto está mal Güey Están muy pinche Separados los ojos Que yo en ese momento Todavía seguía Sin saber dibujar ¿No? Entonces El negro me decía No güey Cuando quieras Dar una textura Haz de cuenta Que estás haciendo Escultura ¿No? Así como que le tallas Con el cincel Güey Le das así Pues yo no había Ni dibujado Menos había hecho Escultura ¿No? Pero entendí Lo que me dijo ¿No? Pues quieres hacer Como un hueco Pues hazle así Como si estuvieras Haciendo un hueco ¿No? La neta es que El negro Pues yo fue Con el tatuador Que más me pegué Ahí en ese momento Y todos decían Que era bien difícil Él ¿No? No es que ese pinche negro Tiene un carácter Bien difícil ¿No? Me decía Pues es que conmigo Siempre es bien chido Güey ¿No? A mí siempre me ayuda Güey Siempre me corrige Güey Pues ya hasta me tatuó ¿No? Era así como Pero sí me decía El negro Ah huevo carnal Ponte Sí tarjetea Pero tú ponte a dibujar Güey Pues si no ¿Cómo vas a aprender? Ponte a dibujar O sea Tarjeteé todo el pedo Pero ponte a dibujar Al chile Yo si te voy dibujando Yo te voy a ayudar Y así era Yo estaba dibujando Y llegaba Y tenía esa ¿Puedo? Pues sí güey Ya los pinches rayones Y todo Pues era un dibujo ¿No? O sea Y lo corregía Chido el negro Entonces ya cuando me Cuando me salgo Me regreso a A Under Pues traté de eso ¿No? De De implementar Como todo eso Pero fue casi Un año en el que no tatué Así el primer año Que estuve con José Casi no tatué Luego un año Año y cachito Que medio tatué Que hasta fui a la expo Y todo el pedo Creo que hasta fui a dos expos Y este Y luego casi otro año En Tatuajes México Que no tatué Entonces Yo ahí Yo veía que Marco Técnicamente Puta Iba subiendo bien cabrón ¿No? Porque pues Igual ya había Estudiado diseño Había estado en arquitectura Y el güey Pues se aplicaba ¿No? A aprender Como 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 aplicarlo En el tatuaje ¿No? Yo me acuerdo que De esas Pocas charlas Que hubo con Tony Un día nos dijo A ver güeyes Vengan A veces nos ponía Sobre todo Cuando él estaba Si llegaba una persona A pedirnos un infinito Con una flor O algo así Que bueno Les pedía a los tatuadores A ver güeyes Quiero uno de cada uno O dos cada uno Dibujen ¿No? Dibujen Y ya Este no sirve Este no sirve Este no sirve Ya Y pues no nos decía más ¿No? Entonces un día Agarra y nos dice Si han visto Como luego les digo Que sus dibujos no sirven No es por culero Vengan Y me sacó Bueno nos sacó No me acuerdo con quien estaba ese día Pero sacó así un Un álbum De fotos Lo abrió Y nos enseñó Una espalda Que tenía como unos ornamentos Delgaditos Con unas como Ojitas Algo así medio Me acuerdo Este tatuaje Lo hice yo hace Siete años Algo así Me dijo Te estoy hablando Como en el 2016 17 Si no es que hasta más Yo en ese entonces Pues ya era el chacal Yo ya llevaba Un chingo tatuando Pasa la hoja El mismo tatuaje Líneas Las hojitas que estaban abiertas Manchitas negras El tatuaje se hace viejo El tatuaje está vivo Ustedes hacen Pinches letritas así Se van a hacer manchas El tatuaje es para que viva Para siempre Ahí te va Te cuento mi versión Yo no sé Habrá quien diga que no Agarra y se quita la playera Y nos enseña Yo siempre le había visto Su brazo Pues la neta No se veía chido ¿No? Enseña Y cuando se quita Según recuerdo yo Traía un dragón Que terminaba hasta acá Y el dragón De aquí Para acá Tenía color De aquí para acá Todo era gris Todos los tatuajes Que tenía eran grises Y no se les veía la forma Esto está así Porque aquí le pega el sol Esto está así Porque aquí no le pega el sol Piensen Aquí en México hay sol ¿Cuánto va a durar Un tatuaje así chiquitito Y con dos, tres manchitas De colores? Ah, no, pues sí, ¿no? No me acuerdo Si fue el mismo día O el día que me tatuó ¿No? Nos enseñó igual Uno que traía aquí En la pierna Según yo es aquí Que le había hecho Janky Panky Y nos dijo Ven güey, velo Acércate ¿Cómo ves? ¿Qué línea crees que sea? No, pues como una 18 ¿No? No güey Cuando me lo hizo Janky Panky Hizo dos líneas Así delgaditas Creo cinco o siete Algo así nos dijo Una y otra Dije Ah Me hubiera dicho Yo le prestaba una aguja Va a ser línea construida ¿No? ¿Cómo me acabó? Me metió las sombras Me metió el color Y yo veía que no rellenaba La línea ¿No? Y que le digo Pero le falta ¿No? Eso nos contó Tony De esta forma Que le dijo Janky Panky El tiempo se va a encargar De eso Y nos enseñó El tatuaje Y había líneas Que parecía una línea 18 Y había líneas En las que se veía El huequito ¿No? Dijo Se juntaron Se hicieron grandes Se juntaron Imagínate Pinches letritas así Un infinito así Puras manchas Están haciendo Así Yo me acuerdo Tal cual O sea Yo ahí empecé a entender Como esta otra parte ¿No? Del tatuaje a futuro El entender Pues me lo estaban diciendo Me lo estaba diciendo Alguien con un chingo de años De experiencia Me lo enseñó en foto Me lo enseñó en vivo Pues también ya es ser Muy necio ¿No? O sea La neta Y yo ahí empecé A como A adentrarme un poquito En el tatuaje tradicional ¿No? Como que empecé a entender Por qué Como que la banda Le gustaba el tradicional ¿No? Los tribales Esos pedos O sea Entonces Pues te digo Ya me voy yo a under Empieza a pasar el tiempo Empezamos a tratar De hacer las cosas bien Yo traté de mejorar Técnicamente Aunque la neta Es que siempre me ha costado mucho Y empieza En ese inter Los talleres De De la casa del tatuador El taller De la maestra Norma Y este Y pues ya llevaba Como dos o tres semanas Que yo lo había visto En Facebook Yo ya había ido Yo Vine a Creo que cuando fue La inauguración aquí Vine con el maestro Sergio Reynoso Vine cuando estuvo Sniper y Tito Vine cuando estuvo Fonsi Vine Pues vine a un chingo Fui allá Al de Al de Grey RX Ese me acuerdo ¿No? Que era un pinche filota Yo A mí me tocó En el segundo escalón Casi de los últimos Y eso Y eso porque Pues en ese momento Creo que el pato Fue el que me dijo Pues pásate güey Porque si no Ya no vas a entrar ¿No? O sea porque Pues estaba así Así a reventar Hasta el descanso ¿No? Ya en el descanso Ya me pude sentar A la mitad Porque se fueron Un chingo Pero si este O sea yo ya había Asistido a un chingo De eventos De aquí De la casa Del tatuador De hecho trato Siempre procuro De venir Pues primera Porque Pues es acervo ¿No? Es aprender Siempre es Soy Te digo Que aunque parece Que no soy Muy tímido No me acerco No por mamón Sino porque Me da mucha pena Interrumpir charlas ¿No? O no sé Pues cada quien Trae cosas en su cabeza O sea Entonces Muchas veces He venido a comprar Y tú estás tatuando Y pues nada más ¿No? O sea me salgo O sea no No me siento Yo con la confianza En general De llegar a un lugar Y ya Ah está Deja paso a saludar Pues no Entonces Cuando vi lo de los Talleres de dibujo Dije Chín Pues ya tienen Dos tres semanas Bueno Ya empezaron O sea Pues se me hacía mal pedo Como que si alguien empezó Pues yo llegara a la mitad Y creo que mandé mensaje Y pregunté Y me dijeron Pues sí Pues Kyle Está el día Este A las Este a las seis de la tarde Creo que era ¿No? Y este Y empecé a venir A los talleres De la casa del tatuador Porque Yo si algo tenía muy claro Hasta ese punto Era que yo no sabía dibujar Bueno no sé dibujar todavía ¿No? Y me había quedado claro Viendo a Marco Cómo trabajaba Que él sí sabía dibujar Cómo era más fácil Su proceso ¿No? Y aparte Viendo todas las pinturas Del museo Y aquí también Ya todas las pinturas Y entendiendo Como el flash Y ese tipo de cosas Pues dije Tengo que Tengo que aprender O sea Y empecé a venir aquí A las clases Entonces Me acuerdo que eran Un día a la semana Y pues También la neta Es que pues nunca He tenido como Como feria tan estable ¿No? Entonces Pues eran Cien pesos Algo así Lo que se pagaban Y me acuerdo Ya bien Pero pues siempre Pues tiran paro Por una comida ¿No? Para cosas así Entonces Pues le buscaba Y siempre ahorraba Esos cien baros ¿No? Ya luego Veo a veces Que me iba caminando Hasta San Lázaro Para agarrar nada más La combi ¿No? Para no agarrar Metro y combi Y este Y Y pues empecé A venir aquí A los talleres Me acuerdo Que esa vez Este Digo que soy muy malo Con las caras Estaba yo De aquel lado Estaba sentado Y de este lado Estaba morbo Y yo lo vi Como que medio Lo reconocí Pero entre mi pena Y que no me aprendo Los rostros Pues ni lo saludé Como a la segunda O tercera clase Hasta lo pinté Bueno Ya ves que nos ponían A dibujarnos unos a otros Y lo dibujé Y hasta aquel Fue el que me dijo Oye carnal Pues si tú Bueno Tú te conocí Allí en Tlatelolco Que no sé qué Pues el carnal Fue allá A la expo de Tlatelolco A la primera que fui Y hasta me vendió Un pinche paquete De hectográficos Que con mi compa ¿No? Es continuo Fíjate ¿No? Nos dice ¿Qué traen ese güey? Se ando vendiendo Esta madre ¿Qué quieren o no? ¿Cuánto? Por decirte un precio 500 baros Yo creo que vio la cara De los dos de verga Güey No traemos 500 baros ¿No? Pues no sean pendejos 250 y 250 250 y 250 Y se los reparten Ah pues si Todavía tengo Como 20 hectográficos De ese O 10 hectográficos De esa caja Sí De ese paquetito Y ya él fue El que se acercó Y me dijo Ah no mames carnal Ustedes así asado Y fíjate Resulta que por ejemplo José Topa Morbo Porque como es de aquel rumbo Bueno él es de Naucalpan Y ya ves que Morbo Está en satélite Itza creo que también conoce Itza yo nunca lo he conocido A fondo Lo conocí por Todo lo que mencionaba Este Este José Y alguna vez Lo vi en una expo Allí en 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 Cuacalco Pero pues yo nunca lo conocí O sea no Nunca lo he tratado a fondo Pero José Si me decía De hecho José decía Que luego Itza Lo mandaba a venderle Catálogos a Morbo Y ahí también empecé O sea desde antes Pero empecé a hacer mucho Esa relación de que Pues es un mundo bien chiquito Sabes o sea Sobre todo conforme vas avanzando El mundo se va haciendo Como más pequeño ¿No? Y ya pues con el Morbo Con la maestra Norma ¿No? La neta Maestraza Persona Súper Súper chingona O sea Con ella me iba caminando Luego hasta Hasta Isabela Católica No me acuerdo bien Para donde se iba ella Pues yo me bajaba En San Lázaro Digo que luego Cuando no traía mucha feria Pues yo me iba caminando Hasta San Lázaro Y este Y ahí en San Lázaro Este Que diga En Isabela Católica Ella ya se iba para Bueno nos íbamos un rato Ella se iba para su casa Y yo me iba para Para la mía ¿No? Pero no Pues bien bien chida La maestra Norma La aprendí La neta es que quisiera Poder aprender más ¿No? Porque tenía un conocimiento Cabrón Una forma bien chida De explicar Me empezó a pasar Con esas clases De dibujo Que Pues hubo puntos En los que nada más Venía yo Empecé a traer a banda ¿No? También trataba De traer yo banda Que de repente Pues que onda wey Pues caerle a la casa Wey Están dando clases De dibujo Y están bien verga Wey Me puso a dibujar Una manzana Pues wey Son clases de dibujo Wey Yo me acuerdo Que una vez Le dije a la maestra Pues ya póngales Aunque sea una pinche calaca Para que se emocionen ¿No? O sea pero Pues si una vez Creo que nos puso A dibujar un huevo ¿No? Que con sombra Y luz Y todo ese pedo Empecé a entender Por ejemplo Los espacios negativos De los que ella me hablaba Este Empecé a entender Al tiempo de que estaba yo con ella Yo le preguntaba muchas cosas Que a mí me surgían de dudas Empecé a entender Por ejemplo A mí que me gusta El traicionar Lo que es la línea valorada ¿No? Los valores de línea Los volúmenes Este Yo todo Mi aprendizaje De dibujo Ha sido como Como autodidacta Entre comillas Digo Gracias al apoyo De la maestra Norma Ha sido como que Las únicas clases Muy formales Que he tomado He ido a talleres ¿No? Cada que hay un taller Trato de meterme Si me interesa mucho Trato de tomarlo Pero talleres cortos Este Después vinieron Las clases de acuarela Con el Con el Con el Con el Y al final Las de Con el maestro Carroña Que alguna vez Nos tocó ¿No? Que ya Nada más estábamos El maestro Carroña Y yo Allá adentro ¿No? En ese Inter Pues igual conocí Este Aquí en las clases A Valeli Entonces Cuando Platiqué con él Así bien leve Y ya me contó El que él era De Catepec Y dije Pues no mames Pues no Pues aparte Catepec Es bien grande ¿No? Pero cuando me empezó A contar Más o menos Como dónde era Su estudio Y todo el pedo Y dije Ah pues sí Güey Yo digo Yo digo que Yo me empecé A interesar Realmente En el tatuaje Pues hasta Como los 25 años Pero pues digo Que la casa Está ahí cerca De Nesa Es Nesa Gustavo Madero Pues si quieres llegar A San Cristóbal Centro Es más de una hora Y mi jefa Me mandaba Luego hacer pagos Y puta Cómo odiaba Yo ir a San Cristóbal ¿No? Porque era Chingo de tiempo Pero hay dos cosas Que me acuerdo mucho Que como en ese punto De la secundaria Prepa Pues a mí me gustaba Como el pedo alternativo Según yo Y el rock Y ese pedo Pues eran como Muy emblemáticos Llegando a Avenida Central Sobre el Boulevard De los Aztecas Su estudio Que era el Squintly Y adelantito Un café rock Nunca me bajé Nunca O sea Nunca conocí ahí Pero Pero era esa parte ¿Sabes? O sea De mi De mi Recuerdo De De como en Center Plaza Estaba la tienda De los góticos O el estudio Que ahorita ya sé Que es de Anti ¿No? Pero que es el estudio De tatuajes Que estaba antes De llegar a Avenida Central Que siempre estaban Las motos Eran como esos espacios De ahí De esa zona ¿No? Que decías Ah pues el Anti Bueno ahora ya sé Que es Anti Este Las motos Y el estudio De tatuajes Luego en Center Pues están La onda De los góticos Y los que tatúan ¿No? Que ahorita ya hay un chingo En Center Plaza Antes habían menos Y este Y luego pues el café rock Y el estudio De tatuajes Y ya de ahí para allá Pues ya no había mucho Así como en ese En esa onda de rock ¿No? Y en ese Entonces empecé A platicar un poco Con él Pero tampoco tanto Y empecé yo A tomar las clases Y al tiempo Y al tiempo me di cuenta Que yo tenía Una solicitud De Facebook Y era de él Y pasó el tiempo Yo seguí viniendo Aquí a las clases De pintura Y todo Y toda la onda De dibujo Y cuando lo acepto Veo que sube Un post Se busca tatuador Que no sé Qué pedo Que su pinche madre Yo ya estaba En Under Ya casi no tatuaba Yo en mi En mi casa Bueno En el local Porque pues la neta Es que la banda Del barrio Es bien difícil Son bien difíciles Yo si algo aprendí Es que yo no le voy A enseñar nada A la banda Del barrio O sea Ellos saben Cómo es la cosa O sea Yo no sé quién Para llegar a decirles Cómo es O sea Les explico Pero no No pasa Entonces este Mi compa Mau Yo creo que Él influyó mucho En que él siempre me decía Pues es que si quieres Tatuar bien Tienes que tatuar más Güey Tatua más seguido Es que en Under Te está yendo chido Güey Pero haces dos o tres Tatuajes a la semana Güey Busca dónde tatuar más Cuando me salí De Tatuajes México Este Sam me ofreció Que con unos amigos Pues aquí en En el centro ¿No? Pero la neta Es que a mí El centro siempre Se me hizo como Como raro ¿No? Le digo a un valedor Se me hace así Como en la película Del Rey León Cuando le dice El papá Al Simba ¿No? No vayas para allá Güey Es el cementerio De elefantes Güey Para allá nada más La neta es que Pues yo por mi Formación Pues dije No güey Es que Es que el centro Se me hace que es bien difícil Mi jefa Pues aquí veníamos a surtir Y siempre me decía A Chile en el centro A lo que vas Rápido y pilas Güey Nada que se quede Apendejear Nada que nada Porque al chile Se lo comen Y se apendeja tantito Y lo jalan A una pinche vecindad Y lo bolsean Y va para atrás ¿No? Me acuerdo bien de niño Digo no tiene nada que ver Con el tatuaje Pero veníamos cruzando Aquí por ferrocarril Cintura Un pedo así Y yo niño Ocho años Y en ese entonces Mis tíos y mis primos Nos gustaban un chingo Las luchas Y siempre llegaban Y te chineaban Y te cotorreaban Y todo el pedo Y yo volteo Y veo que traen A un señor acá chineando Yo pensé Que estaban jugando Ya cuando veo Llega otro güey Y pa 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 Las bolsas Y córrele güey ¿No? Entonces yo dije No güey Al chile yo no estoy Para el centro güey ¿No? Allí en el barrio Como sea Pues ya me rifaba Un tiro O cosas así Y pues ya Y la banda te conoces Dicen pues ¿Para qué la cago aquí? Si aquí los dos Nos vamos a ver diario ¿No? Pero Pero sí Entonces Se abrió esa posibilidad En ese mismo momento Yo sentía Que ya estaba Limpiando mi trabajo Y en Y en Dayax Habían soltado una Convocatoria De que solicitaban Tatuadores Y mandé mi correo Y pues fue otro Pinche sentón En la realidad ¿No? Ellos me dijeron Yo no sé Yo nunca he estado En el estudio Nunca he trabajado ahí No conozco mucha gente Que haya estado ahí Pero sí me dijeron Que le faltaba Limpieza a mi trabajo Tus líneas No son las más limpias Tus colores No son los mejores Saturas Todo por correo Y dije Puta Pues tengo que mejorar O sea Si quiero seguir en esto Pues tengo que mejorar Siempre ¿No? Y entonces Me fui a trabajar Allá A Ciudad Azteca Ahí en Ciudad Azteca Pues al chileomaco Que sabes Hasta platiqué con él Y todo el pedo Y me dijo ¿Qué güey? Pero pues qué Si ahorita cae un tatuaje ¿Qué? Pues aquí traigo mi máquina Güey O sea yo Ahorita no la traje La neta Porque pues si venía esto ¿No? Pero yo a donde voy La cargo ¿No? Pues ya traigo inalámbrica Entonces luego voy Allá a la Moctezuma Con unos compas Y pues si hay Jale Pues yo saco mi máquina ¿No? Ahí tienen todo ¿No? O ando ahí Ahorita estoy en un estudio En la Narvarte Pues voy ahí Y pues traigo mi máquina ¿No? O sea Ya trato como que siempre De cargar con ella Porque pues Por si hay chance ¿No? Entonces ahí llegué Y pues fue una dinámica Bien diferente Porque ese era un estudio Que tenía mucho trabajo Que estaba sobre una avenida principal Que había mucho preguntón Y que se vendía material Eran Dos tatuadores Los que estaban Se había ido uno Él Y yo ¿No? Éramos cuatro Y era como por Octubre, noviembre Algo así medio Me acuerdo Agosto a lo mejor Porque yo me tenía que tatuar Bueno ya había hecho una cita Porque había ido a la expo De sala de armas A la primera Y este Y me acuerdo En esa primera expo Fuimos porque digo Que yo ya traía La onda en under Como de tratar de Pues de Como de subir de nivel ¿No? Pero no nada más De ser mamones Sino de De hacer bien las cosas Y dije Pues vamos a la sala de armas Dicen que va a ser La más grande ¿No? De la ciudad Y pagamos un stand Y todo Cuando salí a comer Me acuerdo que literal Así literal De esas pocas veces Que me ha tocado Que va pasando un tatuaje Y volteo y lo veo O sea Sí No sabía Quién lo traía No sabía O sea Pero volteo Y seguí así el tatuaje ¿No? Era una chica Que tatuaba muy Este Dicen el poi También ¿No? Ah El neto Muy neto Ajá Pero pues un japonés Así Grande Intenso Los colores Aparte la chica Era muy blanca Creo que era europea Pero literal O sea Lo así Voltear y ver un tatuaje Me pasó esa vez Me acuerdo que me pasó Una vez en el metro Que iba Igual una chica Muy blanca Una gatúbela Que traía así En realismo Que yo me le quedé Viendo dos estaciones ¿No? Así pero al tatuaje Neta Literal así Y llegó el punto En el que Me acerqué Y le pregunté Oye ¿Quién te tatuó? O sea Yo creo que ella pensó Que iba a llegar A preguntarle su nombre O algo O sea Neta Oye ¿Quién te tatuó? ¿No? Había sido este Abraham Ledesma El que le había tatuado A este A esta chica Después me enteró Que Abraham Ledesma También trabajó En Niscuintli Que fue a donde yo Yo llegué con Valeli ¿No? Y Y en esos días Pues yo tenía que irme Bueno ya había Hablado con Con Valeli Para llegar a su A su estudio A trabajar Pero ya Tenía yo mi cita Y entonces el primer día Que tenía yo que trabajar Tenía mi cita de tatuaje Este Bueno hablé con Moy En esa En esa expo Estoy hablando que Pasaron casi tres meses Cuatro meses Para que yo me tatuara Porque lo mismo Yo dije Pues no lo voy a estar Enchinchando nada más Entonces le pregunté Me dijo que tenía No sé como En tres mil la sesión Algo así Tres mil quinientos Y dije pues junto cuatro mil ¿No? Como cuatro mil quinientos Y ya le mandé Me dije Oye me quiero tatuar Así asado y todo Si carnal Pues caile Y me fui a tatuar Con Con Moy Miento Estaba como en el inter De decidir si si o no Me iba a Ecatepec Porque Llego con Moy Estaba él ahí en división Del norte En un estudio Así como muy fancy La verdad es que ahí De ahí han salido Muchos tatuadores Que yo admiro bastante En ese momento En ese momento Estaban casi todos juntos Ahí Y ya llego con Moy Y que onda carnal No pues que me quiero Tatuar aquí asado Ni le había pedido El diseño Nada más le dije Que un león chino No Un este Un carashishi Ahí aprendí con él Que se llamaban Carashishis Y este Le dije rojo En la pierna Del tobillo A la rodilla Tengo libre Tú decides Llegué y me enseñó El dibujo Le dije Ah wey Está bien chido ¿Cómo lo ves así wey? Pues sí Y agárra Me lo pone No mames Es que estás bien piernón A ver Va Lo imprime otra vez Así ¿Cómo lo ves? Yo Pues sí No wey A ver aguanta wey Va y lo vuelve A imprimir más grande ¿No? Así ¿Cómo lo ves? Le digo Pues sí wey Pero Pero pues la neta Yo nada más traigo Lo que tú me dijiste Wey ¿No? No hay pedo Si lo aguantas En una nos lo chingamos Y yo lo había visto Tatuar en la expo Y vi que tatuaba Muy rápido ¿No? Dije Pues va wey Ya fui Me tatué con él Pero yo a Moe Le estoy muy agradecido Nunca he tenido La oportunidad De decírselo Así como en vivo Lo he visto varias veces Pero Vuelvo a lo mismo No me gusta interrumpir A la banda de su vida Con Moe Platiqué un chingo Con Moe Platiqué un chingo Le dije que yo estaba Empezando a tatuar Digo Ya lleva casi 3 años Pero le dije Pues estoy empezando a tatuar Este Pues la neta Estoy en un estudio privado Ya por Lindavista Pero pues siento Que no la armo yo Este Pues tengo mi local Ahí en el barrio Pero pues también No salgo de lo mismo Este Y hay chance Wey De a lo mejor irme Y acá te pega Y acá te pega A tatuar Pero Pues ya sabes La banda No Pero como te vas a ir De Lindavista Y acá te pega Otra vez Wey No Pero pues yo Mi intención Siempre he sido Aprender Y me dice No carnal Dice Que crees que Pues yo donde aprendí Pues es como un barrio Wey O es como barrio Wey Y la neta Pues en el barrio Siempre hay jale Wey Entonces Si hay oportunidad Wey Y si hay jale Lánzate Wey Este Aprende wey Pues si tú quieres aprender Pues para eso hay libros Si quieres aprender de japonés Hay un chingo de libros de japonés Nada más búscalos Y mientras tú aprendes Tatúa Mi amigo Marco Me había dicho un día Yo le decía Es que no mames Wey Que pedo Con estos pinches tatuajes De Pinterest Wey No de Wey Se ven bien perfectos Y todo el pedo Y Marco me dijo Pues es que si se ven así Es porque alguien así Los hizo Wey Me decía Yo noto mucho en ti Que al chile Cuando un tatuaje No te gusta Lo haces con hueva Wey Hazlo bien Wey Y va a quedar igual Que el de Pinterest Wey No Y yo me quedé así Como de verga Y entonces Sumé eso Más lo que me dijo Moy Y lo que me había dicho Me compra el mago De tatúa seguido Y dije Wey Tengo que irme a un lugar En el que haya un chingo De trabajo Y hacer todos los tatuajes bien Esa fue mi intención O sea Fue ir a un lugar En el que si era una letrida así Quedara perfecta Que si era algo más grande Quedara perfecto Y yo la mente es que Pues te digo No Pues no tenía realmente Mucha experiencia tatuando O sea El primer año Con José Y cuando estuvo él Y cuando estuve yo solo Fue una pinche locura Yo te juro Que sin mentirte Yo creo que el primer año Hice más de 500 tatuajes Casi todos chiquitos Y medianos Pero O sea Fue una pinche locura O sea Yo no sé cómo O sea Nos acabábamos Cajas de agujas En un mes Así de De que Tres cajas de agujas En un mes ¿No? Que pues eran 50 piezas ¿No? Entonces imagínate Más o menos A qué nivel Andábamos Entre De estar tatuando Entre que la banda Entre que Pero casi todos los tatuajes Nos dejaban al menos El regreso del material Entonces tatuamos un chingo Pero Pues yo nunca hice nada bien ¿No? O sea hice Vuelvo a lo mismo Yo no los hacía mal Por quererlos hacer mal Hasta donde me daba Mi capacidad ¿No? Yo al Chile siempre sufrí mucho Con las bobinas Por ejemplo Pero también ahorita entiendo Platicando con la banda Es porque nunca tuve Una buena bobina ¿Sabes? O sea Mi bobina Me la calibraba José Yo trabajaba Iba trabajando bien Verga Y de repente Empezaba a ser pura cochinada Y ya me decía el José A ver espérate güey Y le apretábamos Un pinche tornillo ¿No? Y otra vez Y otra vez le quería dar Y otra cosa Y que el pinche contacto Y que no sé O sea Nunca tuve Siempre fueron Fueron bobinas chinas Las que Las que yo tuve Como a la mano ¿No? No me justifico Nada más en eso Pero creo que Tiene mucho que ver Porque cuando me vendió La que te digo Que era la direct drive Esa me la cabé Literal Como Como el Émbolo este Que subí Baja Era de aluminio O sea Fíjate el nivel Que tatuábamos Que se fue Que se fue haciendo Grande Se oyó O sea Se fue haciendo Grande Se fue haciendo Grande Y al final Yo le metía Como empaques O cosas así Como para tratar De que no Y al final Le dije No mami Esta madre Está tirando Hasta Hasta virutas ¿No? Ya no No está chido Ahí la tengo Todavía Yo creo que Siempre he dicho Que la voy a enmarcar Y nunca la he enmarcado Pero O sea Imagínate el nivel Que tatuábamos Bueno La cantidad ¿No? Y entonces Ya cuando yo Llego allá Pues me encontré Con un tatuador De oficio Que el primer tatuaje Que lo vi hacer Fue un león En black and grey De este tamaño Completo O sea Cuerpo completo Como levantado Que dije No mami Eso no entra En ese tamaño Y vi como lo hizo Y lo resolvió bien O sea Se veía bien El león Y después Vi tatuajes Que traía cicatrizados Este El cliente De él Y dije No mames Este güey Es tan cabrón Yo llegué Sin saber Quién era Él ¿No? O sea Y ¿Te refieres A Valeli? Si yo Yo llegué Sin saber O sea Su nivel Técnico Ni nada Pues yo lo conocí Aquí Este Aprendiendo También a dibujar ¿No? Bueno En las clases De dibujo Y yo La verdad Es que por ejemplo Para Carboncillos Para lápiz Graduado Para todo Lo que tenga A ver Como con cosas De realismo Y así No me gusta Y eso hace Que pues No le eché ganas ¿No? Y entonces Llegué Y él Puta Las sombras Y todo ese Pedo Le maman Y este Y me dio Muchos tips ¿No? O sea Muchas cosas Que la neta Es que no aplico Al cien por ciento Porque no hago Tanto ese tipo De trabajo ¿No? Yo casi No hago sombras Pero Aprendí Como este Este nivel De chamba Distinto ¿Sabes? Pues yo Por fortuna Te digo Desgracia No sé Soy puntual Entonces el primero Que llega Es el primero Que tatúa Pues yo siempre Tatuaba Casi diario Tatuaba Porque era el primero En llegar ¿No? También el último Que llega Lava ¿No? O limpia Y de repente Yo veía Que hacían jetas Los otros Y yo decía Pues yo no tengo Pedo ¿No? O sea Yo limpio Güey Pues el día Que había un día De descanso De cada uno Y pedos así Total un día Te tocaba siempre A ti A ti lavar ¿No? Pues yo lavaba Y empezó a caer Mucha chamba Había bastante trabajo Los diciembre Un diciembre Estuvo bien chido Ahí me acuerdo Pero el tema Fue que eso Fue en 2019 Entonces Trabajamos bien chido Yo empecé Como en agosto Yo me imagino Agosto Septiembre Octubre Yo venía Aparte Con los costos De Linda Vista Y la banda Llegaba Y me los pagaba Después Empezó a viciar Un poco el pedo Porque Pues me preguntaban A mí Y yo les decía Tanto Y me decían Ahorita veo Y después salían Regresaban Y lo estaba tatuando Otro Y al final Cuando se hacían Las cuentas Pues habían cobrado Menos Cosas así Ya sabes ¿No? Al final Hasta yo mismo Me acabé bajando Yo en costos Para tener chamba Y cosas así Pero Empieza la pandemia Entonces Todo ese Es el lapso De tiempo En el que yo Estuve trabajando Ahí Pues digamos En un ritmo Normal Pues era una locura O sea Era una locura Porque Yo algo Que te digo Que empecé Haciendo Fue perforar No me gusta Pero la perfo Siempre te salva Entonces En ese punto Él creo que No tenía Quien perforar Aparte de él Y yo le dije Pero pues Yo perforo Wey Sí pues sí Y entonces Pues yo Antes que a mí me gusta Tener un buen Trato con el cliente Y me empecé A hacer hasta De clientes Así en corto Y perforaba Y tatuaba Perforaba Y tatuaba Y empecé a trabajar Hasta que llegó La pandemia Entonces cuando llega La pandemia Pues bajó todo ¿No? O sea Empieza Fíjate En todo ese inter Yo te estoy hablando Que yo tengo Una vida rara De redes sociales ¿No? En Facebook Soy un personaje Que es troll Que es castroso Que Porque eso me genera Chamba en Facebook ¿Sabes? Y tengo mi chamba De Instagram Que es como Una onda Más limpia Más Y entonces En ese punto Yo tenía como Muchos Contactos O conectes Invitaciones directas Ya de banda De Guatemala De Colombia Por redes sociales Que me decían Wey Véngase Para acá Que va a haber Un evento Que vengase Al estudio Que cosas así Ya había conocido Banda en algunas Expos Y entonces Me empezaban a invitar Y yo decía A huevo Está chido Porque aquí estoy Chambeando Estoy limpiando Mi trabajo Estoy haciendo feria Y pues voy a empezar A viajar Pero pues llegó La pandemia Entonces En pandemia Pues empezamos A cerrar Nos empezamos A aislar Este Pues literal Ya ves que tenías Que trabajar Solo con una persona Este Pues te Marcaban horarios Bien estrictos Ahí pasaba el municipio Y si estabas abierto No te multaban Directamente Pero pues si te estaban Ahí chingando ¿No? Entonces Que fue Marzo Abril Todavía trabajamos Creo Luego se cerró Dos meses El estudio Y después Él empezó Otra vez A trabajar Y yo pues En la casa No hacía nada En ese inter Por ejemplo Mucha banda De allá De la colonia Y muchos amigos Cercanos Toda esa banda Que luego no tatuaba Se empezó a tatuar Conmigo En mi casa Porque pues Yo tenía tiempo Entonces Empecé a tatuar En mi casa Pero la neta Me aburrí En mi casa ¿No? Y Y pues ya Este Fue como Un periodo raro Porque yo En ese punto Yo lo que hacía Luego era Iba al estudio Pero me iba a pintar Ya había tenido Las clases Con Tuer Y con Con el maestro Carroña Y Yo había intentado Hacer acuarelas Y yo escuchaba Que eran acuarelas Y usaba las de pastilla ¿No? Cuando descubrí Con el maestro Tuer Como Con carro Como hacían el flash Con tinta Este Con tinta china Y con papel chido Yo no sabía nada De papeles Eso lo aprendí Con la maestra Norma Y con Tuer Y con Con carroña Carroña Me acuerdo mucho Que nos decía La onda del Bueno con el padrino ¿No? Porque dice que No es maestro Con el padrino Carroña Que Que nos Que nos hablaba De ese repaint Hagan repaint Weyes Ahí está Que que Pues búsquele Ahí Haga repaint Vea como van los colores El flash es para eso ¿No? Me acuerdo que una vez De que luego estaba Nada más yo con él Pues nos contó Estaba yo Y alguien más Pues también como Se fue al gabacho De mojado Y yo me acuerdo Que yo en ese punto Decía No mames Es que imagínate Hay un tatuador mexicanos Que se van al gabacho Wey Y yo decía No mames Se han de ir hasta en primera clase En el avión Wey ¿No? Y han de llegar allá A un hotel chido ¿No? Y pues te vas dando cuenta ¿No? Que hay un chingo de historias Hay un chingo de banda Entonces Pues la pandemia Fue bien difícil O sea Porque No había chamba No había chingo de darle No había chingo de hostil